Bienvenido a Léelo Otra Vez. Read it again. Por favor, suscríbete a mi canal haciendo clic en el botón de abajo. Espero que disfrutes este libro. Los truenos no me asustan. Escrito por Lene Baudish, ilustrado por John Wallace. Princesa le tiene miedo a los truenos. Pero yo no. Yo ayudo a Princesa a ser valiente. A veces los truenos suenan así. ¡Tum! Nos metemos debajo de mi cama. Nos tapamos los oídos. A veces los truenos suenan así. ¡Zaz! ¡Pum! La, 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 canto yo. ¡Aú! Aúlla, Princesa. Hacemos sonidos muy chistosos. Las dos nos reímos. A veces los truenos suenan así. ¡Tum! ¡Zaz! ¡Pum! Nos ponemos a desfilar. Yo golpeo el tambor. Princesa ladra. Disfilamos por la casa. Yo calmo a Princesa cuando truena. Ser valientes nos divierte. El fin. Muchas gracias por escuchar. Si te ha gustado este libro, dale un me gusta. Y vuelve pronto a léelo otra vez. Read it again.